Más de 5 meses Estamos en junio 20 capítulos para llegar a este momento El día antes del juicio final Mañana Mañana estamos complicados Pero antes de eso, desde el primer día Nos habíamos puesto un objetivo Y creo que lo hemos cumplido Por lo menos a lo largo de todos estos capítulos Hemos tratado de desaznarnos En un montón de cuestiones Pasamos por todos los temas Desde la historia Hace 5.000 años Hasta, como decís vos, las fiestas Cómo se produce el impacto social Qué es más rico De todo Lo fundamental es que siempre estuvimos bien rodeados Buenos vinos Buenas cervezas Y con la mente abierta Y ojalá que todos Ahora vamos a decir cuál fue la conclusión Del juicio final Ojalá que todos los que nos siguieron Que fueron muchos Por suerte Gracias Por suerte se renueve Sí Ojalá que todos hayan aprendido algo Todos hayan afirmado algún conocimiento que tenían Todos se hayan sorprendido con algo también Ese era un poco el objetivo Y tenemos mucho para decir La realidad es que acá en la Argentina Nosotros el objetivo que nos habíamos planteado Era mirar las dos bebidas desde la Argentina Pero con una mirada bastante internacional Y la pregunta era para el hombre Exacto Como vimos desde el capítulo 1 Cuando nos juntamos las tres generaciones El vino siempre estuvo presente Y la realidad es que hay una Hay una conducta de consumo Muy arraigada Pero sin embargo Nos parece que la ganadora Total, absoluta y unánime Viene por acá ¿Por qué? Porque para nosotros Al fin y al cabo Fue la bebida que más representó al cuerpo Al pueblo Es la bebida que corta todos los estratos sociales Es la bebida más consumida en el mundo Después del agua En todos los países del mundo hay una cervecería Sin distinción No hacemos distinción de edades No hacemos distinción de niveles socioeconómicos Educativos Nada, la cerveza está en las sociedades desde siempre E indistintamente de las personas que tenemos la suerte La fortuna de poder disfrutarla El vino quizás no lo es tanto Digo, en la Argentina tenemos una cultura grande En España, en Italia En los grandes países productores Los países productores, digamos El vino está instalado en la cultura Exacto Pero en general en el resto de los países Que no tienen tanta cultura de vinos Y no tanta cultura de cerveza La cerveza sigue siendo la bebida preferida Siempre Hay una cervecería local Hay industrias que giran en torno a esa cervecería en sí Con lo cual nos parece que es justo Que la cerveza se lleve el título De ser la bebida que más ha representado Y la que más ha influido a la humanidad Ese fue el objetivo que nos planteamos allá Fue duro convencerlo Pero hay una realidad Acá lo estoy diciendo y lo digo también convencido Tenemos la suerte, la fortuna De poder disfrutar las dos bebidas Como siempre Yo con el vino Vos con la cerveza Pero si mañana llega el fin del mundo Nosotros lo vamos a esperar acá Gracias por ver el video